Hola banda, estamos aquí en este ejercicio de Facebook Live, que bueno, nos acerca a ser como una televisora, no mi José, como corresponsal. Sí, en vivo, totalmente. Y tenemos a un personaje que era de España, luego era de Guadalajara, y luego era de otros lados. Pues bueno, sigo siendo de España, aunque bueno, sí, de donde soy ya. Y el corazón lo sigo siendo más tapatío, yo creo, porque los 13 años que he vivido aquí pesan mucho, ¿no? Y ahora llevo solo tres en la Ciudad de México. Y bueno, es un personaje que empezó con Tragicómica, ¿ahí empezó todo en Tragicómica? En el 2000, en Madrid, en Tragicómica, luego nos vinimos acá en el 2003, y en el 2012 termino Tragicómica y me hago solista. En el 2012 ya empiezas con José Riaza. Pero bueno, ¿cómo llegas primero aquí? Porque bueno, yo sé que mucha gente, muchos músicos te conocen, muchos medios, porque has estado permanente, vigente, tocando, produciendo discos, haciendo muchas cosas. Y bueno, ¿cómo fue que llegaste aquí en ese 2000? Bueno, yo llego aquí porque en el año, creo que fue en el año 99, me tocó coincidir con X Cantina en Europa. Con Alex. Con Alex, sí. Fue de hecho, creo que las primeras... Que va regresando. Sí. Fue de las primeras bandas tapatías que hacían cosas en Europa y que se aventaban Alemania, hacían muchos países. Y me mandaron un correo de estos de, ay, vamos para allá, somos de México, queremos ayuda, a ver si nos... no sé. Y entonces le contesté el correo y dije, pues yo conozco unos cuantos amigos aquí en Madrid. Y según bajaron del avión les llevé la radio, me aprendí una canción de ellos y la canté con ellos y nos hicimos muy buenos amigos. El humor era muy parecido, yo no sabía que el humor del mexicano y del español era muy parecido, que la música que nos gustaba era parecida. Pasamos noches muy largas con Emanuel de Radaí, de Mario de los Bomberos, ¿quién más estaba? Julio también estaba, estaba Gabriel Fuentes, que ahora está en Los Cabos tocando, ¿quién más estaba por ahí? Bueno, Darko, que Darko no fue a Europa, pero sí Julio y estaba también, ay, se me va este... Joder, Juan Manuel Ayala, del mejor bajista de Guadalajara. Y bueno, pues estuvimos viajando, pasando buenas noches, tocando, hasta me tocó participar en el segundo disco de ellos, en estudio, que lo grabamos en el País Vasco, que se llamaba Del Tequila al Calimocho, e hice una canción a medias con ellos en la que hablábamos de Madrid, ¿no? Ellos contaban su visión de Madrid y yo mi visión de Madrid como madrileño. Entonces, bueno, se fueron, no pasó nada, ¿no? Tal, seguimos la amistad. Y yo estaba un poco como, había hecho Trágico Miguel en el 2000 y en el 2003 estaba un poco bloqueado y digo, oye, ¿por qué no te vas a México? Ah, no hay huevos, venga, no te atreves. Compré el boleto y me vine para acá. Y caí con Alex. Y yo al llegar a México, bueno, pues me encuentro en una especie de país donde no hay edificios grandes, bueno, a Guadalajara concretamente, ¿no? Porque llego al DF, pero el DF, pues yo lo vi de noche, un ratito y me vine para Guanatos. Y vi una especie de Cuba, ¿no? Una ciudad, pues como este lugar que estamos, que no tiene techos altos, ¿no? Que puedes ver el cielo, eso me fascinó, me enamoró desde el primer momento. Y bueno, pues de ahí hasta la fecha, ¿no? Me quedé totalmente impactado. Oye, y hay otras cosas que te voy a preguntar ahorita, de otra cosa, tú que siendo un extranjero en Guadalajara, estando en este medio de la música, pero bueno, ¿cómo fue el camino aquí en Guadalajara de estos primeros años de tragicómica y ya después de solista, ¿no? ¿Cómo pasaron? ¿Cómo fue la... La música es difícil, ¿no? Siendo a lo mejor extranjero, ¿es más fácil o más difícil? Ahí creo que es el doble filo del malinchismo. Me tocó de ver las dos vertientes. Al principio, cuando eres un español que viene aquí, que la gente no sabe qué onda, ¿no? Si vienes, si te quedas... Creo que todo el mundo te recibe muy bien. El mexicano en general, en todo el país, es muy hospitalario. Pero cuando ya estás un rato y eres parte del equipo y de los músicos locales, sí te conviertes un poco en un elemento discordante. Yo tengo testimonios que me dijeron en la cara gente de bandas muy importantes de aquí que me llevan haciendo zancadilla muchos años por el hecho de que yo soy muy mexicano y tú eres español. Me estás hablando de una pelea de hace 500 años, que yo no tengo nada que ver, o sea... Y sí es un poco fuerte, ¿no? Como te digo. El español que viene un ratito creo que nos molesta, que es gracioso, que todo el mundo quiere tomarse la foto con él y quiere colaborar. Pero el que se queda sí es molesto. Porque ¿por qué contratas a este cabrón y no me contratas a mí, no? Eso es una cosa que yo comprendí aquí en Guadalajara. Bueno, y algo que yo comprendí mucho contigo, pues, de... A mí me pasaba, ¿no? Tu proyecto de repente no encajaba en muchas sesiones como de rock o no era como... Aquí eras como más pop, pero con todo y eso tú un día me dijiste, güey, yo vivo de esto, ¿no? Y me decías, este... Toco tantas veces y produzco y bla, 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 ¿no? Cosa que, bueno, lo demostrabas con hechos, ¿no? O sea, generabas más trabajo que a lo mejor un mexicanito, que por muy orgulloso, pues, no era trabajador, ¿no? A lo que voy es este punto, ¿no? O sea, tú llegaste a trabajar. A trabajar. Yo vine aquí a trabajar. Tampoco vine a decir que lo hiciera mejor. Vine a darme cuenta de una beta muy importante que fue para mí casi más de 10 años, que fue el gobierno. El músico de rock siempre repudió del gobierno, ¿no? Y para mí el gobierno, pues, era una institución, ¿no? Como puede ser una plataforma como Máxima FM o con un montón de radios, en las que te daban herramientas. En esas entidades de gobierno había personas trabajando. Generalmente las personas no son banderitas del PRI o banderitas del PRAS. Son personas. Conocemos a mucha gente, digo, no voy a nombrar a uno. Voy a nombrar a uno, a Pepe Rodríguez, de Valumbre. Pepe Rodríguez lleva 10 o 15 años trabajando en el gobierno de Zapopan y no levantó una bandera de unos ni de otros. Es un servidor público. Que se enfoca en la música. Yo llegué y, de hecho, el primer sueldo creo que nos lo dio Zapopan, creo que fue un 2.000 pesos en el año 2003. ¿A tres meses? No, no, no. Ahí pagaban, me acuerdo, a Tocanteja. Y, bueno, yo me di cuenta entonces de eso y desarrollé como una base de datos. Me acuerdo que el Cala fue el que me dijo cuando filmamos a Soplar y grabamos la canción, me dijo, güey, haz una puta oficina, me decía. Y le hice caso. Hice una oficina, empecé a tener como todos los contactos de los pueblos. Y el músico de rock, que es a lo que iba, siempre le hizo mucho asco a los pueblos y a trabajar con los políticos. Porque pensaba que era venderse. Y su puta madre, digo, si hay 2 millones, 20 millones de presupuesto de cultura, ¿por qué no queréis ese dinero? O sea, si podemos trabajar todo. Cuando más tarde hice el curso ese de Vive de tu Música, para los chavales tapatíos, pues he explicado un poco las técnicas de venta, ¿no? Que aparte, pues digo, ya lo hiciste con una base, una carrera aquí, ¿no? Sabiendo con pelos y... Claro, con lo que tú decías, o sea, yo tocaba 90 veces al año y yo decía, es que no, sí toco 90 veces al año. ¿Cómo tocamos 90 veces al año? Pues es muy sencillo. Dice, contrátate para abril, que voy a estar en mayo, por ejemplo. Me contrata a Tepa Abril y lo mismo no me puede pagar los 40 que cuesto. Pero bueno, negociamos y me dan 25, ¿no? Más los gastos, los aviones, yo qué sé. Pero te vas a Alandas al día siguiente, o haces un show en Guadalajara el día anterior, ¿no? Ya te estás costeando una gira de tres días, ¿no? Con una gorda haces dos más, ¿no? Ya tenemos tres shows. Ese tipo de tips se los daban los chavales a los muchachos acá y mucha gente todavía me tiene mucho cariño y me escribe y me pregunta cosas. Y eso fue lo que hice yo. Yo no descubrí nada, yo solo... Y eso está muy bueno porque platicabas un poco con Bola, ¿no? Que decía, güey, a lo mejor nosotros ya hay que... Ya nuestra época pasó, hay que enseñar lo que aprendimos, ¿no? Lo que bien o mal nos trató la industria o el medio, ¿no? Y bueno, llegas a esto, José Riaza, de repente decides hace un par de años borrarte, te esfumas. Tres años y medio ya de Guadalajara. Ya han pasado volando. Ok, exacto. De repente dices, me saturo y te vas a... Me sentía bloqueado aquí, ya me sentía que no... Ni para un lado ni para otro. Si no te pone Tabárez, si no te pone RMX, no existe. Yo, ¿a qué me quedo aquí? ¿Para trabajar para gobierno? Para trabajar para gobierno puedo estar en Tapalpa. Puedo estar en cualquier lado. ¿Qué hago aquí? Digo, yo quiero mucho a Guadalajara, pero también ese amor tan profundo que tengo a Guadalajara y que siento ahora que vengo de visitante, es creo que la propia zancadilla que me puedo hacer yo a mí mismo. Porque aquí estoy muy cómodo, este es un estado de confort. Aquí yo voy a Televisa, me reciben, voy a tal sitio, me reciben, me reciben en todos los sitios, a pesar de que tengo muchos haters, mucha gente que no le he querido, que no me quieren y nunca. Pero está padre, ¿no? Sí, pues es que... Yo tengo varios. Aceptas que con el paso del tiempo que no puedes gustarle a todo el mundo, ¿no? Aunque uno no haya hecho nada, pero bueno. Pero yo llego acá y entonces digo, sí estoy bien, sí estoy cómodo, me gusta la gente de Guadalajara, me gusta vivir en Guadalajara, pero ¿qué me puedo ofrecer y qué puedo ofrecer yo a Guadalajara? Porque yo ya, además a Guadalajara, ¿qué le puedo hacer? Ya le he hecho una canción a Guadalajara, dice giras, dice tal, dice, me falta hacerle una estatua, me ponga como José Forza ahora a hacer, no sé. Entonces dije, pues me voy al DF, el DF siempre fue una espinita clavada, el DF era un lugar que íbamos a tocar, generalmente dábamos dos entrevistas, agarramos el dinero y nos íbamos, porque veníamos con esa mentalidad de provincianos, ¿no? Que el DF es muy grande. Y en esos diez minutos, en esos tres días que estábamos en el DF nos pasaban más cosas que tres meses aquí. Y eso es algo muy maravilloso, que yo siento en el DF, el movimiento, ¿no? Que estás tomándote un café y tienes a Joaquín Sabina detrás o a Pedro Almodóvar. Y eso es una cosa que en Guadalajara ya no me pasaba, ¿vale? Que sí me llegó a pasar. Al principio yo en Guadalajara yo estaba atarantado, yo salía a comprar un refresco y esta persona, y este toca aquí y este tal, y había un movimiento y una escena que para mí era, jo, y yo formo parte de esto, no sé. Pues igual que el amor perece, pues esto es igual. Me di cuenta que si me quedo aquí me voy a pudrir, me va a salir musgo y no voy a poder aportar nada ni hacer nada. También ese dato, muchachos. No tengo familia, entonces me moví. Vamos a hacer ahí un brinco. Te vas, ahorita nos cuentas del pedo actoral, cómo salió, pero bueno, de repente me buscas hace un par de semanas y me dices, güey, voy a presentar mi libro. Primer libro. Qué pedo, güey. O sea, te vas y regresas actor y regresas con un libro. Sí, está raro. A ver, cómo te lo cuento. Todo empieza el año pasado, no hace dos años, saco Despertares, mi cuarto disco de estudio. Es el primer disco en el que consigo financiación. Se me acerca una persona muy querida y me dice, tenemos un proyecto de 6 millones de pesos. Digo, guau, José, ya te tocaba, yo me emociono. Buscamos a un promotor de Guadalajara y bueno, nos roban el dinero. Nos la aplican por todos los lados. ¿Algún saludo a alguien? Me pongo triste. No, no voy a quemar a nadie. Ya la vida es tan justa, tan bendita, que a todos os va a poner en su lugar. Que ya se hizo mujer. Exactamente. Eso te golpea de una manera. Te queda en el subconsciente, pinche José, ni con lana la haces. Después de eso, a los 7-8 meses, la tierra tiembla. Se nos caen los edificios en la Ciudad de México. Estaba yo en el Teletón, que soy voluntario ya. Yo nunca había vivido un terremoto. Me tocó volver a casa, ver cómo la gente ayudaba, me tocó ver cosas feas. Y me puse a ayudar y estuve hasta diciembre, que grabé la serie con Netflix, trabajando en las brigadas. Eso, a uno parece que está bien y tal, pero te quedas talado. Sí. Ayudar todos los días, meterte todo en este rollo. Luego, ayudar de una manera favorablemente. Date cuenta que en dos minutos, con un peachy WhatsApp, yo conseguía 150 comidas para los compañeros brigadistas. Pero si tenía que hacer un show en Guadalajara o en León o en cualquier sitio, no podía meter 100 personas en una puta sala. Y luego me llega un WhatsApp de una amiga de Televisa y me dicen, tío, te están buscando para la serie de Luis Miguel. Y le digo, y me río y me hace gracia y lo siento como algo bonito. Pero dentro de mí tenemos el temblor. El que eres bueno ayudando a los demás. Que llevas tres años que has sacado el disco, que te han robado dinero, que la música no te está devolviendo lo que tú le has dado. Tú llevas 20 años cantando. ¿Que te llaman para actor? Bueno, todo eso me hace colapsar. Grabo la serie de Luis Miguel, me voy a España, a una gira, hago 4 o 5 conciertos, regreso para seguir girando. Me da igual que me hayan robado el dinero, sigo con mi disco. Y estoy tocando, creo que fue en Puebla, y digo, ¿qué cojones estoy haciendo? Estoy cantando y me estoy sintiendo muerto. Me siento como un puto Godínez que va todos los días a trabajar. No me sabe cantar. Me siento tan triste. Y a un viejo amigo que es coautor, además de la canción de Guadalajara, Gerardo Escobar, imagino que lo conocerán, que fue músico acá muchos años, él se fue a Los Cabos y dijo, güey, vente para acá. Vente para acá. Y me quedé tres meses ahí llorando, bebiendo un cuarto de botella diario y escribiendo. Luego me fui a España otros tres meses, seguía llorando, triste. No sabía por qué estaba yo aquí. O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que dejar la música y dedicarme a ayudar a los demás? Pero a mí me gusta cantar. Ahora soy actor. ¿Comes cebollas y cagas plátanos? La realidad, ¿cómo funciona? O sea, fue un shock. Realmente todo el mundo me felicitaba, porque además la serie salió en esa temporada. Bueno, Mauro, por ejemplo, me buscó, hicimos un programa en vivo, en Intermedio, mucha gente. Me dieron una portada en un puto periódico. No me habían dado una portada en mi vida. Y me dieron una portada por salir en la serie de un miguelo. O sea, es como, venga, ¿qué hago? ¿Compro una pistola o...? Y empecé a escribir, a escribir. Cuando termina todo este proceso... Bueno, mientras este proceso está ocurriendo, yo estoy escribiendo, me están llegando los mails de mi agente en plan actoral y estoy viendo todos los castings que me estoy perdiendo en la Ciudad de México por estar llorando en Madrid y llorando en Los Cabos. Entonces, todo eso se me va quedando ahí. Cuando termino el libro me doy cuenta de que tengo muchas cosas que agradecer. Que soy una persona que hace lo que quiere, como quiere, con quien quiere. Que estoy sano, que estoy joven, que la gente me quiere, que me dedico a lo que amo. Que si la vida te da limón, esa limonada. Y me fui pitando a la Ciudad de México, dije, sí quiero vivir en la ciudad, no voy a dejar el DF, empecé a hacer casting y no parado desde entonces. ¿Ya ven, puto? Y ahora está el libro, y estas mis tristezas. Está dividido en dos partes, el berrinche, los berrinches, porque ni siquiera me atreví a llamarle crisis, porque no creo que sea una crisis, soy una persona que está bien, que no tiene por qué. Y la segunda se llama Pasos en la azotea, que son todas las conclusiones. Hay poesía, hay relatos, y bueno, este es mi viaje, esto es lo que he podido hacer. Y ya han salido algunos guiones para cortometrajes de aquí. Venga. Entonces estoy muy prendido con eso. Oye, entonces está muy cabrón de decirte, ¿qué va a pasar en 20 años? Porque a lo mejor te veo en 20 años y vas a ser astronauta o algún pedo así. Pues no sé, ojalá, o imagínate. ¿Cuántas vidas caben en una vida? Exacto. Y bueno, y la música sigue y seguirá, ¿no? La música sigue. Y aprovechar todo esto que pasa por todos lados para encauzar lo que más crees en tus venas. Como te explicaba fuera de cámara, interpretar un papel, escribir una canción es lo mismo. Es vestir otra piel o tu misma piel, pero es un ejercicio de empatía, ¿no? Entonces yo ahora lo del actor lo estoy disfrutando muchísimo. Me está dando muchos frutos. Acabo de filmar una serie que se llama Héroes en Uniforme, que salió la semana pasada en Discovery Channel. Me tocó hacer de bombero. No sé, para mí es algo nuevo, nunca he sido bombero, ¿no? Y tienes la oportunidad de ser un bombero. De ser un bombero, aunque sea en la ficción, durante dos semanas, durante lo que sea. Estoy filmando cortometrajes. La música sigue ahí, sigo escribiendo. El otro día con otra compañera que estuvo en la serie, Miguel Cori Acosta. Si la conoces, la chiquitita de 16 años, vino a la casa. Hicimos un video para ella. Ah, qué guay. Pues vino a la casa el otro día, estuvimos escribiendo con ella, vino su mamá. Me encanta escribir con la gente. O sea, sigue la música, pero lo que me he dado cuenta es que ya no quiero perseguir los sueños. Quiero caminar tranquilo y lo que tenga que ser para mí, que sea para mí. No quiero andar tocando puertas. Oye, dame un concierto, oye, págame, oye. Si la música ahora me dice, estate tranquilo que aquí vas a filmar una película, vamos a filmar una película, vamos a hacer un libro, vamos a hacer un libro. Pero ya no quiero exigirle a la realidad. Eh, hija de puta, tienes que darme esto porque llevo 25 años. No, joder, ya bastante estoy, porque estoy bien, estoy sano, estoy haciendo cosas, estoy conviviendo con la gente. Y el 22, vamos a presentar esto aquí en Guadalajara. Venga. Cantando. Es el dato. Cantando. Eso es lo importante. Yo pensé cuál era la manera adecuada de presentar un libro. Y va a ser en plan mamón, todo, y nos ponemos un traje, invitamos a uno de la Real Academia que diga que soy muy bueno y que lo hago muy bien. Y dije, no, vamos a hacer un concierto con amigos. Vienen bastantes amigos además, entonces va a haber mucho dueto, mucha diversión. Viene Cori también y algunos amigos más que no quiero decir. Venga. Va a ser una noche maravillosa, el 22, y seguramente lo va a filmar un canal de televisión muy conocido de acá, entonces se va a emitir en vivo también para la tele, entonces, ¿qué más le pido a la vida? Exacto. Para haters hay dos por uno, ¿no? Sí, hay virotes y supositorios anales del tamaño del pene de Álvaro, que es más o menos como este celular, sin lubricante. Lo bueno es que ahorita no hay censura. Siempre tengo que decir esas tonterías, discúlpenme. Entonces, igual nos seguiremos viendo, José, armaremos un diálogo con la canica, con los Tragicómicas. Cuando queráis. ¿Algún pinche reencuentro, fugaz? Cuando queráis. ¿Queda? Sería bonito eso. Lo armamos. Claro que sí. Un placer platicar con el señor José Riaza. Gracias a todos. Hasta la próxima.